¿Posibilidades de que en estos días, de aquí al 14, que se abre el registro, están en condiciones de ponerse de acuerdo y haya una candidatura de unidad? Todas. Nos vamos a llegar a un acuerdo entre los siete. Todos somos amigos, todos sabemos dialogar y construir acuerdos. Hay todas las posibilidades de que nos pongamos de acuerdo y busquemos el beneficio para los tamaulimpecos, porque los turistas sabemos construir ese tamaulimpa de seguridad, que todos queremos. Quisiera cumplir el estatuto, que reviviera ese país que estaba muerto y enterrado, como ya revivió, que ahora estamos en todos los espacios, en todos los medios de comunicación, en todos los cafés, gracias al apoyo que ustedes me dieron. En un inicio, dialogamos el apoyo de la mitad de los consejeros. Al introducirse, antes de que quise una convocatoria, hicimos que regresaran personajes que ya se habían ido de la vida política peguista y ahorita ya están todos incluidos en el PRI. Somos el único movimiento vivo en Tamaulipas, gracias a ustedes, nuestros amigos de los medios de comunicación, que nos ayudaron a difundir nuestro mensaje, a difundir esta sangre nueva que le queremos dar al PRI. Y soy el único de los candidatos que representa un relevo generacional. Les digo también que vamos a llegar en unidad, vamos a construir la fortaleza del PRI, como lo sabemos hacer los peístas, y nos vamos a sumar a quien reúna los consensos de cualquiera de los siete. ¿Ya tiene usted decidido por quién va a ir en apoyo? Se habla de que la mayoría está apoyando a Alejandro de Mara. No, mira, iríamos... Las únicas dos personas que representan una verdadera oposición al sistema, bueno, tres personas que representamos una verdadera oposición al sistema, es Roberto González Barba, Oscar Luber y un servidor. ¿Cuánto van a reunir con el protesto nacional? El día viernes. El día viernes, todavía no hay lugar ni hora.